Y llegó la mejor época de la cumbia Ay que mentirón, se me salió la chaparrita con la que me voy a casar Ay, la gracia de cuentos y después de siete años que me dijo yo te iré Me decía que ya supe que iba a hacer la vacancia Y luego se iba a trabajar y saliendo del trabajo que se iba a regresar Porque también pasaría a casa de María para no hacerte más larga Yo te quiero confesar que en casa de mi compadre a ti yo a encontrar Que mentirosa, que mentirosa, que mentirosa me salió esta chaparrita Que mentirosa, que mentirosa, que mentirosa, mentirosa, mentirosa Ay, mentirosa, que mentirosa me salió esta chaparrita Palabra a ti yo, ay, mentirosa, 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 mentirosa Que mentirosa, que mentirosa Mentirosa me salió esta chavarrita Que mentirosa, que mentirosa Que mentirosa, mentirosa, mentirosa En un baile canalle yo buscando una pareja para bailar Vengo dando a chaparrita singular con carita que indica al pasadita de verdad La gorrita que invité para bailar fue el remedio que encontré no me lo vas a creer A la ciza la viste dando brotes que amarillé en los brazos de querer Ah, no me pregunte tantas cosas a la vez y esto yo les contaré Bartolita se llamaba, bailaba muy sabroso Dando vueltas y la pisa, como un topo mentiroso Bartolita se llamaba, bailaba muy sabroso Que gorrita tan bonita para la risa me causó ¡Hola! ¡Súbale negro! ¡Súbale negro! ¡Bienvenue! Y todo el mundo baila negociando ¡Rico mal! ¡Ele! Martolita se llamaba, bailaba muy sabroso Dando vueltas y la pisa, como un topo mentiroso La chulita se llamaba, bailaba con su razón Qué gordita, qué bonita, pues la risa me causó ¡Vaya! Ay, qué feliz te sentías cuando creías que yo iba a morir Cuando te fuiste de mi lado solo pensaba en verme sufrir Te fuiste con otro hombre, pero en su miedo se le duró mejor Pues así que me fallaste, chiquitita, ahora te diré Pues así que me fallaste, chiquitita, ahora te diré Cuando decía que tú eres tú y que te mentía Cuando era así, solo vivía para que no supieras Todas las noches te va de atranda Con muchas mujeres, soy un don Juan Tú por si fuera un poco te digo Pero me entero, yo soy papá Chacame más play Sabor, 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 sabor Vamos, vamos, vamos ¡Zum! 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 ¡Vale negro! ¡Zum! 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 ¡Ah! Una amiga que tengo, a ella le gusta bailar con yo Lo baila suavecito, apretadito y déjala Cuando vamos a un baile, lo único que ella quiere es bailar Lo baila suavecito, apretadito y déjala Lo baila suavecito, apretadito y déjala Lo baila suavecito y no para de bailar Lo baila suavecito y no para de bailar ¡Ay, mi negra! ¡Juda! Lo baila suavecito, apretadito y déjala Lo baila suavecito, apretadito y déjala ¡Juda! Lo baila suavecito y déjala Lo baila suavecito y déjala